Con un llamado a las Cortes de Justicia, Cooperación Internacional, Sector Empresarial, Sector Gubernamental y Ciudadanía, el presidente de la República, Jimmy Morales, pidió hoy durante el V Congreso Laboral, impulsado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, unirse para favorecer la reactivación económica del país desde la educación, el trabajo y el emprendimiento. En el año antepasado, 2016, logramos hacer un esfuerzo para que se pudiese alcanzar por primera vez en décadas los 180 días de clases. Logramos batir el récord que se tenía de 173 clientes y llegamos a 177 días de clases. Y logramos llegar con 180 días de refacción escolar. Reitero el llamado a transitar hacia una cultura de la legalidad en materia de derechos y obligaciones laborales, tanto de los empleadores como también de los trabajadores, públicos y privados, en las relaciones laborales y en la negociación colectiva, profundizando el diálogo social y la generación de empleo digno como medio para alcanzar un desarrollo sostenible. La educación, trabajo y emprendimiento fueron los tres ejes del V Congreso Laboral, organizado por el CACIF, en el que se resaltó que son de suma importancia para el desarrollo del país. Los ejes servirán para preparar las condiciones adecuadas para el bono demográfico que tendrá Guatemala entre 2022 y 2032, cuando se espera que no menos del 50% de la población tenga entre 20 y 30 años de edad. Por su parte, el presidente del CACIF, Marco Antonio Augusto García, reiteró su compromiso con la dinámica laboral y con el planteamiento de respuestas claras que impulsen la educación, el emprendimiento y las oportunidades de empleo. No es posible que los maestros a estas alturas se declaren en asambleas permanentes y luego unan sus asambleas permanentes con manifestaciones y con puentes. Eso es corrupción, eso es dañar a nuestra juventud, eso va contra el país. En este Congreso también participó la directora de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, Carmen Moreno, quien apostó por el desarrollo del talento humano en el marco de un modelo sostenible. Estos desafíos tienen que ver con el desajuste entre la oferta y la demanda de competencias, la participación insuficiente en las discusiones de las políticas de las organizaciones de empleadores y trabajadores, la baja calidad y pertinencia de la educación y el acceso limitado de grupos vulnerables a oportunidades de formación y la débil coordinación entre las instituciones que conforman el sistema de formación. Para Deseate mi informo, Noé Pérez.